Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y en especial a la Junta de Síndicos, la Junta de Directores del Hospital, Facultad Médica del Centro de Transplante, Administración, Coordinadores, Personal del Centro de Transplante, Compañeros de Sala de Operaciones, Servicios Ancilares, Enfermería y las personas más importantes por las cuales estamos aquí, que son nuestros pacientes, para quienes pido un fuerte aplauso. Queremos destacar la presencia del Presidente de la Junta de Síndicos de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia, don Enrique Fierre González, también el Presidente de la Junta de Directores del Hospital Auxilio Mutuo, don Ángel Cosero, el Director Ejecutivo del Hospital Auxilio Mutuo, licenciado Jorge Mata, el Director Médico del Hospital Auxilio Mutuo, doctor José Isado, el Director Médico del Programa de Hígado, doctor Rafael Pastrana, la licenciada Guillermina Sánchez, Directora Ejecutiva de Lifeline de Puerto Rico, el Director Clínico del Centro de Trastantes y también Director Quirúrgico del Programa de Hígado, doctor Juan del Río, el señor José Alcina, Director del Banco de Sangre de Servicios Mutuos. Y para comenzar, quisiera también darle la bienvenida a los miembros de la prensa, tanto escrita como de televisión y también la revista de Medicina y Salud Pública. Le voy a pedir a Sor María Teresa Díaz-Burge para que nos guíe en una invocación en la mañana de hoy. Nos ponemos de pie, invocamos la presencia de Jesús, lo invitamos a esta fiesta que no quede afuera porque hay mucha gente importante. Invitamos a Jesús, le damos gracias por haber sostenido esta donación por tantos años y le decimos a Él gracias porque es nuestro maestro. Jesús fue el primero que se donó, Él se donó gratuitamente. Desde la cruz dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Y también pronunció las palabras, el que quiera guardar su vida la perderá y el que la pierda la ganará para siempre. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres nuestra razón. Nos estás observando, nos estás dando gracias, salud, sabiduría. Tiene una bendición para que este grupo continúe ese empeño de donar vida, pero no solo vida, dona esperanza, dona amor, porque es donación y recepción. Tanto vale el que dona como el que recibe y el intermediario. Este es un equipo, Señor, bendícenos a todos y cada uno de ellos y toca generosidad en los corazones de la población. Y les pido, por favor, una oración también por ese estado de guerra. Hoy hay nuevas conversaciones, para que Tú, Señor, soje también sabiduría a esos gobernantes. Te lo dino por Tu amor a nosotros. Amén. Gracias, Señor. Hace 10 años, nos dimos cita en sala de operaciones, en la madrugada, para llevar a cabo el primer trasplante de hígado, no solo de este hospital, sino de todo Puerto Rico. Un equipo de médicos, coordinadores, enfermeros, técnicos, un paciente y su familia esperaban con ansiedad a que llegara a ese órgano que le daría una nueva oportunidad de vida a Nelson Guzmán, que fue nuestro primer trasplantado de hígado, que lo excusamos en el día de hoy por un compromiso previo que tiene. Pero de todas maneras, me gustaría que le dieran un fuerte aplauso a Nelson Guzmán. Desde ese día en adelante, sabíamos que nuestra misión era sembrar vida. Y ese es nuestro tema, ¿verdad?, para esta celebración del décimo aniversario. Que cada paciente tuviera la oportunidad de vivir. Ya son 369 trasplantes de hígado hasta este momento, que son las 10 y 40, ya que nos ha surgido un donante desde anoche y estamos evaluando pacientes y pudiera ser entonces que se convirtiera en el día de hoy el 370 paciente trasplantado de hígado, además de que tenemos riñones también. Así que, estos números pueden cambiar de un momento a otro, como les dije. Y esperamos que a medida que se siga concientizando sobre la importancia de la donación, seguimos sembrando vida. Esta labor es un proceso que puede tomar meses y hasta años. Cada candidato a un trasplante de hígado debe esperar a que aparezca un órgano y que sea compatible para lograr esa nueva oportunidad de vida. Es ahí la gran importancia de que todos seamos donantes de órganos. Pero nadie más sabe sobre el trabajo de la donación de órganos de Puerto Rico que la licenciada Guillermina Sánchez, directora ejecutiva de Lifeline de Puerto Rico, que es la organización encargada de la recuperación de órganos y es pieza instrumental para que el centro de trasplante pueda hacer su labor día a día. Con ustedes, Guillermina Sánchez, directora ejecutiva de Lifeline de Puerto Rico. Gracias, Tresda y buenos días a todos. Gracias por la invitación. Me emociona muchísimo poder compartir con ustedes en la mañana de hoy tan importante celebración. Diez años. Pensaríamos que diez años no es nada, ¿verdad? ¿Cuánto hemos vivido en diez años? Hace diez años yo no era mamá, ahora tengo una nena de seis años. Hace once años y medio empecé en Lifeline, no era la directora ejecutiva. Y hace ese tiempo no había programa de trasplante. Todos esos pacientes que necesitaban y podían, ¿verdad? Su salud lo permitía, tenían que ser enviados a algún programa en la Nación Americana para recibir esa oportunidad. Y la realidad es que dentro de todas esas gestas hubo una inversión de tiempo, de horas, de profesionales. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí ahora y éramos estudiantes? A lo mejor hace diez, veinte años. Tenemos, hemos adquirido tanto conocimiento a través de estos años que nos ha ayudado a hoy estar aquí a celebrar cómo tantas personas han tenido esta segunda oportunidad de vida. Pero Lifeline lleva mucho más de diez años. Estamos desde 1994 en Puerto Rico, sirviendo a la comunidad puertorriqueña y dándole una oportunidad de vida a todos aquellos que lo necesitan. Y estando en el momento de pérdida, cuando un ser querido lamentablemente pasa por un evento catastrófico y su potencial de vida es cero, sin embargo el potencial de vida de otras personas es casi el cien por ciento. Y ahí es donde es importante llegar a tiempo y que esa intervención sea a tiempo y que nosotros podemos ser ese enlace entre esa familia donante y ese programa de trasplante. Desde 1994 tenemos más de dos mil donantes, sobre cinco mil órganos trasplantados, eso significa personas que han recibido ese regalo de vida. Y no pudiéramos estar aquí sin recordar todos aquellos que en ese momento de transición de vida hicieron un regalo extraordinario, los donantes. Los donantes y sus familias son los que han permitido que hoy podamos estar aquí y podamos celebrar todas estas personas que han recibido. ¿Cuántas de estas personas trasplantadas desde que tienen trasplante han estudiado, se han convertido en padres, ahora son abuelos, han viajado, ese viaje que nunca habían podido hacer lo han podido lograr? Y qué bonito que ustedes lo han honrado, ese regalo, porque así ustedes honran ese donante que en un momento de pérdida de la familia pudo ser un regalo de vida para ustedes. Así que mi exhortación a ustedes es disfruten ese regalo, cuiden ese regalo. Que Dios les regale muchos años de vida para que ustedes puedan continuar haciendo todo lo que ustedes quieren hacer y también un poquito de lo perdonante de lo que se querió hacer. Tengo que reconocer la labor extraordinaria del Centro de Transplante del Hospital Auxilio con la dirección de la licenciada Miriam Centeno, del doctor Juan de Grillo, que hace 11 años nos reunimos en la oficina de la Caramneta, la señora María Insade, y me indicaron que tenían este proyecto. Ya el doctor se había reunido previamente con la doctora y yo voy a ser bien sincera, en un momento, yo dije, ¿qué hace este señor español aquí? Y la realidad es, y lo traigo porque yo siempre le he dicho a él que él es más puertorriqueño que muchos puertorriqueños que yo conozco. Y desde el primer día que lo conocí me di cuenta que su deseo genuino de ayudar y de crear algo extraordinario en un lugar tan pequeño, reconociendo que tenemos muchos retos, hacemos este trabajo con retos todos los días y ya estamos acostumbrados a que tenemos que, vamos, estamos acostumbrados a que mañana va a haber otro reto y lo vamos a superar. Y yo decía, wow, tiene que ser una persona extraordinaria que querer hacer esto cuando él viene ya de un programa reconocido y formalmente maduro. Pero sin embargo, si no es por personas como el doctor Juan de Grillo, como la licenciada Centeno, que tienen esta visión, estas cosas no se pueden lograr y el armamento de equipo de trabajo que viene detrás, que apoye para que esto engrane. No puedo terminar mi mensaje sin dejar de reconocer a la doctora Estetorio, que para mí es la pionera del trasplante de hígado en Puerto Rico. Y lo digo porque es la persona que hace muchos años, desde 1999, pensó que los puertorriqueños sí tenían una oportunidad para trasplante de hígado. Y comenzó a unir esfuerzos y alianzas con programas de trasplante en Estados Unidos para poder hacer, darle acceso a esos pacientes que necesitaban ese trasplante y que esa era su única alternativa de vida. Nuevamente, visión, empeño, trabajo duro, poco descanso, pero mucha satisfacción en el trabajo y en los logros. Cuando nosotros hablamos de 10 años o yo hablo de números y ustedes hablan de 369 personas trasplantadas de hígado. No son números, ¿verdad? Esas 369 personas tienen hijos, mamás, papás, tíos, compañeros de trabajo. ¿Cuántas personas te impactan? Y así es la donación. Quiero darle las gracias al grupo tan extraordinario de Lighting que me ha apoyado y que ha apoyado la visión de donación incansablemente con un ardo trabajo durante todos estos años. Esos héroes anónimos, ¿verdad? Y ahora somos más anónimos con las mascarillas. Esos héroes anónimos que no vemos, pero son los que están detrás de que todos estos procesos se logren y que esa oportunidad sea exitosa. Y que cuando llegue el doctor Juan del Dío, el doctor Hernández, la doctora Saavedra, a recuperar, hay una oportunidad y un paciente que lo honramos logrando que lleguemos a ese momento de la recuperación, ¿verdad? Imagínense nosotros sentarnos al frente de una familia de donantes y decirles, hay una oportunidad para tu familiar ante la pérdida de salvar días. Y lograr que eso se dé es honrar ese deseo de esta familia. Así que, mi felicitaciones, mi exhortación a todos los residentes a que sigan disfrutando de este regalo y que Dios los continúe bendiciendo. Ojalá que mañana podamos seguir celebrando 20, 30 y quien sabe, iniciar otros programas de trasplante en Puerto Puerto Rico. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a Guillermina y también a tu equipo de trabajo. Otro componente muy importante para que esta gesta se pueda dar y cubrir parte de los gastos que incurren la mayoría de nuestros pacientes, lo es el fondo catastrófico del Departamento de Salud de Puerto Rico. Así que agradecemos la colaboración de la directora Roxana Martínez y de la Junta de Directores del Fondo Catastrófico de Puerto Rico, que ellos trabajan para nosotros 24-7. Lunes a viernes, sábado, domingo, a cualquier hora de la noche o del día, ellos están disponibles para nosotros para probar los casos cuando tenemos emergencia para trasplantar pacientes de hígado. Así que yo les voy a pedir a Roxana Martínez que pase al frente y nos deje con una breve palabra. Un aplauso. Buenos días. Me alegra mucho obtener esta oportunidad de poderme expresar ante ustedes, especialmente de ver los pacientes que los hemos visto en otras condiciones y ahora los tenemos en esta transformación. Definitivamente es un proceso de transformación que para nosotros en la oficina, y digo nosotros porque somos cuatro que nos multiplicamos, estamos con ustedes los pacientes, ¿verdad? Que se multiplican. Y es que lo que se multiplica es la intención y el compromiso. Definitivamente eso se encuentra en esta oficina. Por primera vez en la historia del fondo catastrófico, contamos con unos fondos que antes no habíamos tenido esa oportunidad. Así que estamos bien contentos por eso. Este año, lo que vamos de año para nosotros, que es año fiscal, llevamos ya 12 casos con 2 millones de 500 de 100 mil distribuidos. Siempre se buscan opciones, siempre se buscan posibilidades, y se trata de eso, de buscar esas posibilidades y buscar cuáles son las opciones que hay. Y como equipo, pues, seguir buscando está en contra de eso. Así que muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias al equipo de Auxilio Mutuo, y especialmente a ustedes que están aquí, a su familia, que son el soporte, que son parte del sistema, definitivamente son una parte bien importante. Y a nuestro equipo de trabajo, ellos saben que desde acá, yo les envío este gratis, y a ustedes, buen día, depende. Muchas gracias, Roxana, por tu colaboración incondicional. El compromiso del Hospital Auxilio Mutuo con el centro de trasplante, específicamente con el programa de trasplante de hígado, ha sido uno recorrido de muchos años, de muchas personas, mucho antes de nuestro primer trasplante. Una de las personas medulares que ha estado desde el comienzo de todas estas conversaciones es nuestro director médico, el doctor José Isabel. Adelante, doctor Isabel. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad que me dan para expresarme ante ustedes. Yo soy director médico, soy médico, primeramente, soy pediatra. Esto desde el punto de vista médico, pero también soy parte de la administración, por tanto tengo, soy médico administrativo. En lo que me toca como médico, tengo que, quiero traer aquí, reconocer la actuación de nuestra gente, de nuestra facultad médica de la unidad de trasplante, que para mí son unos verdaderos héroes. Héroes porque lo ha demostrado en esta campaña que hemos tenido ahora con la pandemia esta, en que no se ha parado, la unidad no paró nunca de trabajar y, en fin, para atender a nuestros pacientes, que son la meta nuestra, ¿verdad? Al mismo tiempo que los médicos también, indudablemente, las enfermeras, las secretarias, todo el personal de esa unidad, para mí son unos héroes. Esto es así. En la parte administrativa, como dije al principio, aunque no dos partes, la gente, la administrativa, esa es la más difícil. Yo entiendo que nosotros tenemos que, aunque nos hemos desarrollado mucho y hemos crecido y se han mejorado muchos aspectos del centro de trasplante, nos queda mucho por andar todavía. Y yo creo que aquí tenemos que tener el despertar de la conciencia de que, definitivamente, nosotros tenemos que ayudar a nuestra gente, a nuestros médicos, a nuestro personal, que se desviven por nuestros pacientes. Tenemos que atenderlos debidamente. Todos ustedes aquí presentes, creo que conocen debidamente lo que es el funcionamiento de una unidad de trasplante. La unidad de trasplante, yo tengo un esquema aquí grabado, que no se me borra, sueño hasta borrar por las noches, son tres bloques. El bloque de referidos, el bloque de evaluación y el bloque de vista de espera. Esto es el funcionamiento de la unidad de trasplante. ¿Qué pasa? En cuanto a referidos no hay problema. Tenemos una masa de gente ahí que, de toda la isla, mandan sus papeles, sus cosas aquí a la unidad de trasplante para como usar el referido de ellos, ¿verdad? Donde está el problema que tenemos actualmente, que se ha ido incrementando y que ahora ha llegado un momento en que ya la administración hemos tomado conciencia muy fuerte sobre esto. Es el bloque de la evaluación. Todos esos pacientes tienen que pasar por un proceso de evaluación donde se tiene que hacer, desde todo, estudios de cardiovascular, estudios renales, estudios radiológicos. Todas estas cosas conllevan un periodo de fictas, de espera, y ahí es donde tenemos que incidir fuertemente para mejorar ese bloque. Porque de ese bloque depende el que pase ese flujo de pacientes al bloque final, que es la lista de espera, que es la lista ya de la espera, la esperanza de ser trasplante. Así que yo no partizo mucho este problema y definitivamente yo quiero que la unidad de trasplante, médicos, en realidad, todo el mundo sepan que yo estoy muy pendiente de esto y que cuentan conmigo como un factor de empuje y de presión para conseguir esta meta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Definitivamente, como decía Guillermina, todos los días es un reto nuevo, ¿verdad? Y el centro de trasplante no es la excepción, pero damos fe de su incondicional también colaboración con el programa y con todo lo que tiene que ver con el centro de trasplante y el programa de trasplante de hígado. La creación de este programa también está alineada a lo que ha sido la planificación estratégica del hospital y a la visión del director ejecutivo, el licenciado Mata, que definitivamente ha estado de la mano con nosotros, no escatimando en ningún esfuerzo que tenga que ver con el desarrollo del programa de trasplante de hígado, a quien pido un fuerte aplauso y que se dirija a nosotros. Muy buenos días. Hoy es un día muy especial para todos nosotros, porque no todos los días se celebran actividades como esta. No todos los días en una institución hospitalaria, se hace realmente patria con lo que representa el compromiso que tiene este hospital con los pacientes. Un día como hoy, obviamente, todos sabemos el propósito que estamos aquí, celebrando el 10 aniversario de pacientes de trasplante. Y por eso quisiera invitarme, no más de dos minutos, simplemente, agradecer, empezando por el respaldo de la Junta de Síndicos del Instituto de Española, de la Junta de Directores del Hospital, por la Administración, por la Dirección Médica, por los facultativos, por todos los empleados, por todos los que, de una u otra forma, han tenido que ver con el éxito de este proyecto. Un proyecto que, como institución sin fines de lucro, como institución realmente que tiene la presencia siempre de nuestro Señor, como institución que ha tenido vanguardia en los servicios que brindan en Puerto Rico, en este caso, servicios exclusivos, que no existen en Puerto Rico ni en Caribe, solamente aquí, pues se dan la tarea de llevar, elaborarlo con mucho éxito. Por eso es que tengo que definitivamente felicitar a todos, a todos, por no mencionar el nombre porque son muchos, pero a todos, desde arriba hasta abajo. Y de decirle, definitivamente, el compromiso que tiene la Administración de seguir hacia adelante. Porque hay cosas que todavía faltan por hacer, y las vamos a hacer. Y definitivamente, que ese servicio que se brinde sea de un servicio de excelencia. Y digo de excelencia, porque cuando uno mira internamente, piensen simplemente que cuando usted da un servicio de excelencia a nuestros pacientes, en la medida que se servicio de esa manera, de esa medida, en esa misma medida, usted se realiza más como ser humano. Esa es una oportunidad que todos los que estamos aquí la tenemos. Nos realizamos más como seres humanos. Y en la medida que nos realizamos más como seres humanos, en esa medida, nos acercamos más que hasta allá arriba. Que Dios los bendiga a todos. Disfrutemos de esto. Y gracias a los pacientes por todo este beneficio que ustedes han tenido. Y a la vez que nos dan a nosotros la oportunidad de seguir hacia adelante con este proyecto. Gracias. Muchas gracias, licenciado Mata. Tengo que también reconocer el respaldo del presidente de la Junta de Directores de este hospital, el señor Cosero, quien ha tenido la confianza en todo este equipo de trabajo, para que se desarrollara el programa de trasplante de hígado. Señor Cosero. Señor Cosero. Gracias. Orin Su. Quiero empezar dando las gracias a los pacientes, a los donantes, los tu institutos como donantes. No sé si mis órganos ya sirven para algo, pero mis ideas de tiempo. Y dar la gracia a la facultad, a la facultad del programa de la clase y a la facultad médica del hospital. Creo que tenemos la mejor facultad que hay en nuestros proyectos y por eso podemos llevar a cabo todos estos programas. Nosotros somos una institución sin fines de lucro, donde todos los que elaboramos en las posiciones directivas, tanto de la Junta como de los diferentes comités o comisiones, lo hacemos pro bono. Nosotros donamos nuestro tiempo con la única recompensa de la satisfacción del deber cumplido. Como un hospital sin fines de lucro, queremos tener y hacemos todos los esfuerzos. Creo que lo tenemos por desarrollar los mejores programas, los programas más innovadores, que nadie en Puerto Rico se atreve a establecerlos. Nosotros los hemos establecido y han tenido el éxito que ustedes han escuchado ahora en este momento. Teníamos un trasplante de riñón y decidimos hacer trasplante de riñón. Con la ayuda de la sociedad, la cual es la dueña única del hospital, construimos las facilidades nuevas para trasplante. La licenciada Centeno conectó en Nueva York con el doctor Juan del Río, lo trajimos y empezamos en una nueva etapa. Y hemos seguido en otras etapas en el hospital, también en otros tipos de trasplante. Queremos tener los mejores equipos que hayan en el momento para facilitar todas las labores de todos nuestros cirujanos y médicos en el hospital. Y tratamos de no escatimar en nada, dentro de nuestras posibilidades. En tanto, la Junta de Directores del Hospital, con la creo que la Junta del Cívico, nos sentimos, no nacimos aquí, pero nos sentimos que estamos devolviendo parte de lo que este país nos hace. Muchas gracias. Muchas gracias. De la visión de un gran hospital, de la dirección, de la administración y el compromiso de los médicos, y Junta de Directores y Junta de Síndicos, nace un programa que ha logrado hacer casi 369 trasplantes y muchas oportunidades de vida. Ese comienzo, hace 10 años, vino liderado por el gran prestigio y la extraordinaria trayectoria del doctor Juan de Río. No obstante, es importante mencionar que nuestro presidente de la Junta de Síndicos, el señor Enrique Fierrez, también dio su voto de confianza a lo que es el programa de trasplante de vida. Estuvo también mano a mano con nosotros en las conversaciones, en la planificación, en la logística. Y por eso le pedimos al don Enrique Fierrez que se dirija al grupo. Gracias. 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 Pastrana, administrador, doctor y director. Distinguidas autoridades, doctores, presentes, relacionados o no relacionados con el centro de trasplante, otros administradores, pacientes y donantes. Queridos amigos, todos sabéis que nos reunimos aquí para compartir un acontecimiento histórico de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo al cumplir 10 años del primer trasplante hepático en propósito. Nuestra entrega a la causa de los trasplantes comenzó el 26 de febrero de 1981, cuando el Departamento de Salud nos consideró para establecer un programa de trasplantes renales en el auxilio. Creía, y cito, que es por vuestra función social, la del auxilio, y de las facilidades que disponen la que mejor pueda albergar el programa de trasplantes. Y de no ser así, dejamos que se pierda o vaya a Estados Unidos los casos de trasplantes, ya que por muchas razones el hospital de veteranos cierra sus servicios y atención a los trasplantes renales. Analizada la imperiosa necesidad del mismo, nuestra Junta de Directores entonces, a pesar del sacrificio económico, decidió emprender dicho proyecto por considerarlo de un gran bien para la comunidad y darle el espíritu institucional de esta sociedad. El 21 de septiembre de 1983, el doctor Eduardo Santiago del PIN, junto a su equipo, efectuó el primer trasplante renal en nuestro auxilio mutuo. Transcurrió el tiempo y rodeado de los mejores médicos especialistas del país, cumplimos con esa importante misión con un progreso exitoso. Crecimos con el tiempo y dadas las exigencias fundacionales y las virtudes cívicas y sanitarias, ampliamos facilidades y construimos nuevos y necesarios edificios que son, con sofisticados equipos, nos convertimos en uno de los centros médicos de trasplante más importantes de toda América Latina. Hoy se cumplen 10 años que bajo la dirección del doctor Juan del Río Martín, recuerdo que ella tarde en Nueva York, iniciamos los programos de trasplantes de hígado, rodeados de grandes médicos especialistas en varias áreas. Entre ellos, debo mencionar hoy aquí al doctor Pastrana, que no mencioné al principio. Doctor Carlos de Toro, en Páncreas, el mismo Juan del Río, el doctor Pedro Hernández y el doctor Iván Antúnez y los doctores Solís completaron los inicios de los trasplantes hepáticos de riñón y riñón páncreas, asistiendo al doctor del Río, la señora Miriam Centeno, en administración y respaldado siempre por Light Link de Puerto Rico y la señora Sade. Fue así y con el aumento de donaciones de órganos en Puerto Rico, como nuestro centro de trasplante de auxilio, llegó a esta transformación convirtiéndolo en uno de los más activos de este hemisferio y habiendo realizado hasta el día de hoy un trasplante de riñón 2.369, de riñón páncreas 150, de páncreas 7 y de hígado, que celebramos hoy 10 años con 368. No quiero olvidar aquí también el centro de trasplante de médula ósea de Alexis Cruz Chacón, donde realizaron 317 trasplantes. El centro está estructurado dentro de un marco académico e investigativo y seguirá entrenando a cirujanos y coordinadores para Puerto Rico y varios países de América Latina. Por la tenacidad, sabiduría, profesionalidad, entrega y buen hacer de su director don Juan del Río y el conjunto de médicos y administradores que lo componen, las juntas de síndicos y directores están respaldando todos los proyectos de trasplante en pro del bienestar y la buena salud de la comunidad puertorriqueña. Muchas gracias. Cuando llegue el señor secretario de Salud, le comunicaré que puede tener la tranquilidad, tanto él como el gobierno de Puerto Rico, de que los trasplantes que se realizan en Puerto Rico están completamente protegidos, están completamente amparados y que nuestra misión en junta de síndicos y directores es continuar siendo los trasplantistas del país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Y tal vez ustedes no sepan de todo, ¿verdad? ¿Cómo empieza un programa de trasplante? Ciertamente tiene que haber una facultad reconocida, unas credenciales y es tan importante el cirujano como el hepatólogo. Ese es el primer contacto de nuestros pacientes, esa evaluación con el hepatólogo para darle pulso al proceso de la evaluación. Así que quiero presentarles a ustedes al director médico o lo que en uno se llama el Translant Physician, el programa de patología del centro de trasplante que es el doctor Rafael Pastrana. Adelante. Buenos días a todos. Es difícil a veces pararse acá cuando uno es emocional, pero me lo pusieron es doblemente más difícil hoy porque siempre me toca hablar después de Juan, que habla muy bonito. Así que es doblemente difícil, ¿no? A mí en la historia no me gusta mucho decir que estamos celebrando algo, ¿verdad? Porque todos los días se trabaja, se trabaja por los pacientes, que es nuestra meta. Pero nos toca a veces mirar atrás y ver qué ha pasado en estos 10 años y a cuántas personas hemos podido ayudar y a los cientos que desgraciadamente no hemos podido ayudar tampoco. ¿Verdad? Somos un grupo que empezó de algo bien pequeño y ha crecido algo bien grande. Y es algo bien impresionante para nosotros. Yo creo que como médicos y como facultad poder decir que seguimos creciendo en unos pasos que nos estamos quedando pequeños aquí ya en nuestro centro como tal. En la parte mía personal, pues, ¿qué puedo decir? Pues, yo creo que yo llegué en el momento justo donde tenía que llegar, ¿verdad? Las gracias siempre en mi entrenamiento que fue aquí en Puerto Rico. Gracias a mi mentora, como nos decimos de cariño, nuestra segunda madre, que es la doctora Ester Torres, que me dio la oportunidad de irme a entregar en un programa, aparte de entregarme en este programa excelente de gastroenterología en la isla, pues, me dio la oportunidad de abrirme la puerta a entregarme a un programa de trasplante de hígado en Estados Unidos, en el hospital de Mausa Inay, donde no tuve la oportunidad de conseguir con Juan, pero sí con muchas personas que estuvimos juntos. Y entonces regresar aquí a la isla y poder establecer o poner las riendas, ¿verdad? De lo que iba a ser el programa de trasplante de hígado, junto con una facultad distinguida que todavía están acá presentes con nosotros, pues, es algo que sí, que nos llena de orgullo definitivamente. Y no solamente por la parte de la facultad, la parte administrativa, la parte de los síndicos, la parte de la ayuda ansiedad, ¿verdad? Nosotros, aunque ustedes no crean, no somos nada sin los coordinadores de trasplante, sin las enfermeras, sin el piso, sin nadie, somos solamente una cara, para poder ayudar a los pacientes, nosotros no somos los más importantes de los pacientes, los más importantes son ellos, porque también están cerca de ellos. Y al final del día, cuando uno mira, han sido 369, posiblemente hoy se van 370, y lo que llena a uno de orgullo no es decir el número, es poderlos ver aquí sentados frente a nosotros, ver que han pasado 10 años, y que son 10 años de vida, que han podido compartir con a sus familiares, y eso es lo que nos ha ayudado. Gracias. Y ahora, definitivamente, no podemos dejar de mencionar el cirujano, el cirujano de trasplante. Así que, un médico que estuvo dirigiendo, no coincidió con Rafael Pastrana, pero estuvo dirigiendo en Mancenaí el programa de trasplante de hígado. Y cómo llegó, no puedo dejar de mencionar, Juan, cómo llegaste a Puerto Rico, no sé si todos ustedes saben, pero en una comida con el doctor Santiago del PIN, me habla de una enfermera que se llama Cheryl Territo, y coincidimos en una actividad educativa en Estados Unidos. Y a través de Cheryl, yo llego al doctor Juan del Río, y empezamos conversaciones remotas, por teléfono, por email, hasta que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, conocer su interés de venir a la isla y trabajar junto con él en el desarrollo e implementación de este programa. Juan, es un honor conocerte, y obviamente la calidad humana que tú has demostrado a través de los años con este programa y con cada uno de los eslabones, es un orgullo de trabajar contigo. Adelante. Buenos días, realmente es un día especial. ¿Dónde estaba yo aquel día? Esto es como el día de las torres gemelas, uno piensa, recuerda qué es lo que estaba haciendo en un día determinado, ¿verdad? Yo esa mañana, la tarde previa, parece que todo va dirigido de alguna manera. Yo estaba sentado cenando con el doctor Santiago del PIN y con el doctor Jonathan Bromber. ¿Quién es Bromber? Bromber era mi jefe de Mount Sinai. Y precisamente había venido para que el día siguiente él iba a dar la conferencia principal de los apuches, que hace el American College of Surgeon. Y justo estábamos cenando los tres, era como una conexión sideral cuando salió la llamada de la EIC, en el que teníamos ese donante, Ana Nelson. Habíamos perdido el primer paciente de la sensibilidad, que no llegó a poder ser trastantado y falleció. Entre medias de aquel fallecido y este día de Nelson, yo supe que mi madre tenía un cáncer de páncreas en España y coincidió. Es como algo muere, algo nace. Para mí, siempre me dicen muchas gracias, gracias a ustedes, porque han dado sentido a una vida, han dado sentido a unos años de formación, a unos años de recorrer países, programas de subida de país en país, desarrollando una experiencia que era fundamental para que lo decidiriera. Si no es que yo tomara decisiones, muchas veces son llamadas de intestino, un gatín. en que vas tomando decisiones en tu vida y no sabes por qué yo sí creo, yo creo que estamos guiados en una misión la misión era llegar aquí no por ser el más listo pero de gente muy inteligente muy capaz grandes cirujanos, Pedro grandes médicos un montón de trabajadores a todos los niveles el personal de nuestros coordinadores en planta en intensivo en todos sitios, Carlos yo no envidio nada a lo que yo tenía en Manzana en ningún momento lo envidia pues envidia recursos, cosas tangibles disponibilidad aquí tenemos todo lo demás tenemos conocimiento y tenemos el deseo de hacer patria todo el mundo soy más puertorriqueño que español no es cierto mantengo mi acento pero lo que sí es cierto es que en Puerto Rico me siento en casa me siento en casa toda la vida me ha ido me ha ido llevando por situaciones y circunstancias y ahora me van a hacer estar en casa para siempre me casaré con una chica puertorriqueña pronto y aquí estaré para siempre pero aquel día donde estuve yo esa mañana vuelvo, no me olvido esa mañana estuve en la capilla estuve en la capilla solo orando porque llevaba 18 meses sin trasplantar estaba aterrorizado yo dejé de trasplantar en Manzana y en agosto del 2010 y el primer trasplant que se hace en febrero del 2012 son 18 meses sin trasplantar haciendo cirugía patobiliar que es lo que yo digo que es como el entrenamiento el gimnasio de los bomberos el hacer WIP es decir, la sección de hepática es el gimnasio de bomberos como uno se prepara entre fuego y fuego y gracias a eso pudimos hacerlo no fue el caso más sencillo de hecho se nos complicó nuestro gran amigo el anestesiólogo que nos fue de Safari los que le sustituyeron tenían ideas diferentes a las mías de cómo manejar estos casos y sufrimos pero pusimos a prueba al equipo de intensivo ¿verdad Carlos? ¿te acuerdas perfectamente? Rafa, Antunes todo el mundo sabemos que el sufrimiento que pasamos con el pobre Nelson que pagó la nueva tada pero fue el primero al que siempre agradeceré su confianza ciega porque no hay más ciega que la confianza de algo que no se ha demostrado ¿verdad? pero el segundo caso usamos dos unidades de sangre este es el tercer caso de la doctora la doctora Torres usamos cero unidades de sangre y ahí empezamos a ver que realmente lo que decíamos de que se podía hacer en Puerto Rico porque las necesidades de sangre no eran tan grandes y el programa de banco de sangre uno lo puede reconocer también que necesitamos mucha menos sangre de lo que se esperaba inicialmente entonces aquel día hicimos aquel caso lo más importante a día de hoy es que si yo no estoy no se nota y si Rafa no está no se nota y si Carlos no está no se nota y eso es lo que es importante que puedas crear una estructura que está sostenible en el tiempo que pueda mantener y cubrir las necesidades que la isla tiene que todavía no cubrimos porque por población deberíamos estar haciendo 75-80 al año se establece son 25 casos por millón aproximadamente y estamos bastante menos estamos haciendo entre 35 y 50 casos luego hay hay margen estamos perdiendo referidos estamos perdiendo pacientes en algún en algún lado y ahí tenemos que conseguir que todos estos pacientes lleguen lleguen a nosotros así que ese ha sido el recorrido un recorrido que ha tenido algunos hechos concretos y me encanta que esté por aquí Johan Mar enseñanos a Johan Mar por favor Johan Mar tenía 11 meses cuando se trasplantó el día 30 de septiembre del 2020 20 hola y para hacer a Johan Mar en medio de la pandemia él obviamente con su tamaño no necesitaba un hígado completo que realmente solo necesitaba dos segmentos y pudimos encontramos una chica pequeñita que podía aceptar el resto del hígado y compartir y ser hermana de hígado con Johan Mar fue un hecho novedoso logísticamente un dolor de cabeza todo fue durante la noche tres quirófanos un montón de equipos por todos lados Flyclink como siempre cuando sea mucho rento los donantes van a una hora que no nos ayuda pero ya vamos a hacer con eso hay que con eso hay que vivir pero Johan Mar es el ejemplo de lo que podemos hacer no hay casi límite y aunque se nos fue doctor Campos obviamente el precioso es director de la Universidad de Arizona la familia estaba allí obviamente tenía que irse se fue con pocas ganas pero se fue pero eso nos ha permitido traer a Francis Goldrick una egresada en nuestro programa de medicina y de cirugía por quienes se pelearon todos los centros de trasplante de entrenamiento en Estados Unidos que ha madurado al ser una enfermedad cirujana y que nos asegura un futuro igual que otro cirujano del programa de Ponce que se encuentra en la Universidad de Texas y deberá volver a mediados del año que viene es decir esto sigue es una maquinaria que funciona a veces rostia a veces suena a veces hay que echar un poquito más de aceite hay que trabajar ese engranaje pero ahí estamos dando servicio a nuestra gente el trasplante de hígado lleva siempre digo son mil variables que deben ir todas bien para que sea exitoso y que podamos tener cerca de un 90% overall de sobrevida en nuestro paciente es porque hay muchas cosas que hacemos bien y una de ellas que la hacen ustedes los pacientes o los familiares es el heroísmo de las familias que acompañan que tiran de ese paciente que a veces agotado se deja ir a veces agotado por la necesidad de tantos referidos de tanto papeleo de tanta burocracia que les puede hacer llegar tarde a nosotros o una vez que llegan enlentecer el proceso de evaluación todas esas cosas es donde tenemos que trabajar los que estamos aquí todos unidos la administración la legislación la secretaría de salud que ha llegado doctor gracias por su presencia para facilitar que estos pacientes que bastante tienen cuando están enfermos estar enfermos no sufran que se les meten los palitos en la rueda y lo poco que pueden moverse se les dificulta así que toda esa es nuestra misión el hospital yo sé que hace de trinta a corazón han sido años duros de exigencia máxima el personal que se va que hace esfuerzos de retención es mucho más barato retener que educar a alguien que tienes que traer nuevo todo eso hay que meterlo en la filosofía de la institución y nada más yo creo que eso es todo lo que os quería decir gracias por la oportunidad de haber seguido parte de un legado porque da sentido en mi vida y así lo tomo así lo acepto y me congratulo y me doy las felicidades por el próximo cumpleaños muchas gracias doctor de Río por esa trayectoria y por el reconocimiento del trasplante pediátrico como les mencionaba anteriormente cada uno de los programas que tenemos en el centro está aprobado por Junos y el programa pediátrico también pasó por un proceso de aprobación que no es otra cosa que confirmar las credenciales la experiencia y el conocimiento de nuestra facultad y de todo el equipo interdisciplinario que participa en el cuidado de los pacientes sin eso no hay programas de trasplante en el hospital así que fue también un reto poder demostrar como nuestra capacidad para cuidar no solamente los pacientes adultos sino también los pacientes pediátricos así que muchas gracias a todo el equipo interdisciplinario por tan valiosa aportación a Puerto Rico y en estos momentos quiero reconocer la presencia de nuestro secretario de salud el doctor mellado a quien le pedimos que pase al frente disculpe la tardanza buenas tardes a todos auxilio mutuo si es pionero de hecho la sociedad española de las primeras sociedades que hubo en el siglo pasado fue esta y ciertamente ha jugado un papel protagónico en todo y para mi obviamente es un honor y un orgullo como puertorriqueño que exista un hospital que haga siempre este adelante en esto el trasplante de riñón los servicios médicos que da de calidad incluso en el mismo COVID el brazo operacional del departamento de salud y ahora cumplir estos 10 años el trasplante de hígado ciertamente para Puerto Rico debe ser motivo de orgullo porque en Puerto Rico sabemos que tenemos una limitación en cuanto a acceso a fondos tenemos una disparidad en cuanto a lo que son los planes médicos y esa capacidad de poder tener esa cantidad de dinero en comparación con otros estados así que yo creo que levantarse de un programa como este con todas esas vicisitudes sencillamente es algo que es admirable no conozco personalmente al doctor de río pero he leído mucho de su trayectoria y lo felicito de verdad igual que felicito a toda la junta de directores del hospital del auxilio mutuo el licenciado Mata quien conozco y obviamente como dijo ahorita ¿cuál? esto es un equipo multidisciplinario porque el doctor puede operar pero hay todo un equipo y un andamiaje posterior a eso así que además está decir que cuenten con el apoyo del departamento de salud el departamento de salud nosotros lo que queremos es precisamente transformar y apoyar todas estas iniciativas y buscar la manera de que nuestros pacientes que sé que hay muchos trasplantados puedan tener ese acceso en cuanto a ese acceso a ese servicio tenemos el fondo catastrófico sientarse en la libertad de poder comunicarse directamente conmigo y en lo que yo puedo ayudar siempre vamos a estar ayudando así que felicidades y sigan hacia adelante mucho éxito muchas gracias doctor Mellado por su presencia y su compromiso tanto con el hospital como el centro de trasplante así que todo este trabajo arduo del centro de trasplante es el trabajo de cientos de personas compañeros de trabajo todos comprometidos con la salud y bienestar de nuestros pacientes que son nuestra razón de ser cirujanos hepatólogos intensivistas cardiólogos infectólogos psiquiatras entre otros facultativos coordinadores y personal de apoyo personal de enfermería del guard de trasplante intensivo quirúrgico pediatría técnicos y personal de sala de operaciones personal de los servicios ancilares escoltes equipo multidisciplinario el equipo del centro de trasplante que le pido un fuerte aplauso porque es un equipo que es bien comprometido con los pacientes y gracias a ellos por toda la colaboración y su esfuerzo y sobre todo los familiares de nuestros pacientes como hemos mencionado y también nuestros pacientes a nombre de todos los que hacen posible estos trasplantes los invitamos a celebrar las 369 vidas que hemos impactado en estos 10 años rindiendo homenaje a los pacientes que nos acompañan hoy en representación de los otros pacientes que dado a la pandemia pues no los pudimos traer todos así que vamos a proceder a mostrarles un video de parte de nuestros pacientes con mucho cariño mi nombre es Betsaida Liz Gómez Sánchez mi diagnóstico que me condujo a ser candidata de trasplante fue cirrosis hepática por NASH no no alcohol ni estato hepática recibí mi trasplante en el año 2021 noviembre 19 mi calidad de vida en estos 3 meses que llevo de trasplantada ha tenido un giro bien significativo me siento con mucha energía mucha fuerza y sobre todo con muchas ganas de vivir y continuar con todos mis sueños mira mi mensaje al personal del centro de trasplante es cuan agradecida yo me siento del trato siempre me sentí tratada como persona no como un paciente adicional aclararon todas mis dudas el servicio humano que me brindaron fue clave en mi recuperación y en que yo me sintiera segura en toda parte del proceso así que feliz aniversario al centro de trasplante sobre todo al programa de hígado les agradezco les insto a que sigan brindando ese apoyo y ese trato humano que nos dan a cada uno de los pacientes lo cual es clave en nuestra recuperación gracias mi nombre es Alfredo Texidor Feliciano a mi me descubrieron en el año 1997 agosto del 97 hepatitis C crónica cumplí 7 años de haber sido trasplantado para la gloria de Dios y me siento perfectamente yo quiero agradecerle al equipo de auxilio mutuo a todos los que trabajan allí no quiero mencionar nombres por temor a que se me quede alguno y se sienta mal pero todos los que trabajan allí tuvieron una atención para conmigo esencial y especial felicitaciones al programa de hígado en sus 10 años y espero que no sean 10 que sean un millón de años para que sigan salvando gente en Puerto Rico y todos los que aparezcan mi nombre es Maríaide Torres Alicera mi diagnóstico fue hepatitis C transfusión de sangre de pequeña fue una experiencia bien difícil porque se me complicó con cáncer tuve un diagnóstico me dieron tres días de vida y gracias al señor y a mi equipo de trasplante a mi doctor que me ayudaron mucho superé lo superé y aquí estamos todavía la fecha de mi trasplante fue el 25 de octubre del 2014 me siento muy bien he recuperado mucho tengo mis energías gracias a Dios cuento con mucha salud al equipo de trasplante yo le agradecería y la coordinadora Jacqueline ella es muy buena mis médicos doctor Pastrana y doctor Antunes ellos son un equipo excelente y mis cirujanos el doctor Río ellos fueron unas personas bien me llevaron de la mano conmigo todo el tiempo pues yo quiero felicitar a ese equipo grandioso en su décimo aniversario del programa de trasplante de hígado que sigan con sus actividades y que sigan con su proyecto que lo están haciendo muy bien felicidades mi nombre es Ángel Luis Flores Rivera fui candidato a trasplante debido a una condición hereditaria cirrosis hepática a mi me trasplantaron un 6 de abril del 2012 y todo fue un éxito actualmente yo trabajo en la policía municipal de Tobarta sigo elaborando yo empecé a coger el seguro social y yo mismo fui lo cancelé porque me sentía útil para trabajar con una energía brutal yo hice uno de los primeros yo hago el número 5 de los trasplantes mil felicidades de verdad mil felicidades y que vengan muchos más ese aniversario número 10 del programa de trasplante diga de verdad que mi respeto a ustedes y me quito el sombrero sigan para adelante sigan para adelante de verdad porque ustedes son los máximos ustedes están día a día nosotros ahora mismo que somos la línea la primera línea en esta cuestión del COVID todas las enfermedades y ustedes están ahí sin importar nada mira felicidades de verdad felicidades sigan hacia adelante ahora les invito a todos los pacientes que están en la mañana de hoy que se pongan en pie todos los pacientes trasplantados y vamos a darles un fuerte aplauso y gracias por confiar en el programa de trasplante del hospital auxilio mi mamá de Joatmar pues también aplaude por Joatmar gracias mil gracias ahora invito a una de nuestras coordinadoras Jacqueline Vázquez quien junto a sus compañeros Joánica Rasquillo y Carlos Rivera hacen una labor encomiable con todos sus pacientes y sus pacientes así lo sienten y lo expresan a diario así que le voy a dejar a Jacqueline para que presente a uno de nuestros pacientes trasplantados para que cuente un poco de su historia y de cómo logró que su trasplante le cambiara la vida Jacqueline buenos días después de este video de la que estoy emocionada es para mi honor presentar al señor Marino Torres quien preside el grupo de apoyo de los pacientes trasplantados para que nos cuente su historia él es el trasplante número 85 buenos días a todos mi nombre es Marino Torres López llevo trasplantado 7 años 4 meses 15 días cuento los días porque cada día que me levanto doy gracias a Dios por haber sido bendecido con este trasplante gracias a todo este personal maravilloso que compone el programa de trasplante de Hospital Auxilio Mundo sabemos todos los trasplantados que sin este programa todos los trasplantados de hígado que sin este programa en Puerto Rico hubiéramos que movernos a Estados Unidos y muchos no íbamos a tener ni los recursos ni las facilidades para hacerlo por lo tanto el que se haya creado este programa en Puerto Rico y que haya sido el auxilio mutuo el primer hospital del país que lo haga estamos más que felices y agradecidos estamos gracias a Dios por ello en mi caso yo fui diagnosticado con cirrosis hepática para allá para febrero de 2014 vine fui referido aquí al centro de trasplante y vine a la visita inicial en junio del 2014 durante esos tres meses al día siguiente o cuatro estuve haciendo el proceso para de todo el ensamble que nos hacen para poder ser evaluado por la justa para ver si podemos ser candidatos y entrar a la lista de espera el día 10 de octubre del 2014 el doctor Pastrana me informa Marino acaba de entrar en la lista yo estaba en una condición crónica en el audio el mismo orquestano me dieron de arte el siguiente lunes estuve en casa convalesciendo y el siguiente sábado ocho días después me llamaron y vine al centro de trasplante me recibió Jackie y en la noche madrugando el 19 de octubre fui trasplantado hoy llevo siete años cuatro meses quince días de aquel milagro que el regalo de Dios todos los que vivimos y hemos recibido esta bendición y este trasplante estamos más más que agradecidos por todas estas personas tan comprometidas y tan buenas que han sido con todos nosotros no tan solo nos ven como personas humanas sino que nos ven como amigos y más que amigos nos ven como familia y más que como familia se han convertido en nuestros ángeles cuando nosotros hemos conseguido este trasplante y empezamos a tener una nueva vida una vida productiva yo me alegro mucho de que pueda servir es de útil de alguna manera nuestros hermanos trasplantados y pres trasplantados por medio del grupo de apoyo que tenemos nosotros tenemos un grupo de apoyo de amigos trasplantados del centro que se creó para allá para el 2014 y ese grupo de apoyo trabaja conjuntamente con la administración en un montón de cosas que hacemos en conjunto una de las cosas que hacemos y que por la pandemia tuvimos que continuar es dar testimonio en la administración inicial en esa visita inicial a los pacientes que llegan por primera vez aquí al centro cuando logramos comunicarnos con ellos y darles los primeros que hablamos con esos pacientes cuando llegan cuando vienen a la visita inicial somos nosotros para ellos es una gran alegría porque ustedes saben que uno cuando viene enfermo no sabe no sabe qué atenarse y el recibir la información y la experiencia que le damos nosotros de lo que nos pasó a nosotros en el proceso a ellos le da primero la seguridad y confianza en el equipo con el que trabajan porque aquí cuando nosotros llegamos a esa sala de 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 conferencias en el centro de trasplante los primeros que recibimos es la sonrisa de Giovanni Giovanni le llena a uno el corazón de mucha esperanza y de mucha alegría y ahí empieza a uno ese proceso luego sigue el proceso llegamos donde ya y a Carlos en este caso Carlos llegó posteriormente ese fue mi proceso y para mí le doy gracias a Dios por estas personas porque ellos desde el doctor Juan del Río de la licenciada Miriam Centeno Berenda todos los que nosotros nos comunicamos Pastrana el señor el doctor Iván Artúnez y todos los que han sido parte de nuestra vida en este proceso son nuestra familia y los queremos con el corazón y le damos gracias a Dios que nos los cuide y nos los bendiga por siempre porque a ellos esos mismos que nos dieron a nosotros se los están dando a muchas personas y nosotros como grupo como grupo de apoyo también queremos aportar en que esto que se está haciendo este programa de trasplante que se está llevando a cabo que se hace con tanto éxito en el hospital el asilio mutuo para Puerto Rico los invitamos a nuestros hermanos trasplantados y pre-transplantados para que ellos sean los promotores también de la donación de Olga para que ellos vayan y den testigos de los que son trasplantados en testigos no tan solo en el de trasplante de hígado estamos invitando también invitamos a nuestros hermanos trasplantados de religión próximamente en acuerdo con la administración retomaremos para dar testigos nuevamente en esas visitas iniciales de manera tal que nuestros hermanos cuando inicien este proceso sepan que tienen unos compañeros ya trasplantados que los van a ayudar en el proceso y que tengan esperanza porque el ejemplo se los hago a nosotros y es que ya pasamos le damos muchas gracias a todos le damos las gracias a todo el personal del hospital Asilio Mutuo de los centros de trasplante del programa de de trasplante de hígado y a todos nuestros hermanos trasplantados y trasplantados que Dios los bendiga muchas gracias muchas gracias don Marino ahora le voy a pedir a todos los pacientes trasplantados que pasen al frente por favor voy a invitar a los coordinadores para que le hagan entrega de un humilde obsequio mamá de yo al mar un aplauso a los pacientes así que ya estamos por culminar la actividad de hoy así que le damos las gracias a todos por habernos acompañado así que esperamos que tengan un excelente día tenemos una merienda al salir así que gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy